Advertencia, los conceptos emitidos en el siguiente programa son responsabilidad de sus productores. Canal Regional Más TV, siempre contigo. Canal Regional Más TV. Nuestros titulares, bienvenidos. En su casa, en el corrimiento La Palmira, piden justicia por su muerte. Siguen las audiencias con evidencias, con pruebas que causan escalofríos. Ante el caso de los tres jóvenes de Chochó, en la imputación de cargos de 10 policías que no se responsabilizaron de lo que se les acusa. Desde el centro de noticias de Más TV en Cinceleco, esto es Más Noticias, emisión central. Esto es Más Noticias, emisión central. Gracias por referirnos para estar actualizados de los acontecimientos recientes para hoy, día 23, 24 de agosto del año 2022. Ya casi terminamos este mes y por supuesto estaremos atentos de los acontecimientos que ocurran de aquí a final de mes. Y en lo que va corrido del año también vamos a estar informando de los últimos acontecimientos importantes ocurridos a nivel nacional y por supuesto regional en nuestra emisión de Más Noticias. Para hoy, 24 de agosto, comenzamos dándoles a conocer una noticia que de verdad tiene preocupados a todos los habitantes de Cinceleco, pues la racha de accidentes sigue aumentando. La noche de ayer, un joven sufrió un grave accidente de tránsito en la calle Chacurí de la ciudad de Cinceleco. El joven se encuentra recluido en una clínica en una unidad de cuidados intensivos. Como José Miguel Martínez, fue identificado el joven que sufrió un accidente en la carrera 17 con calle Chacurí, calle 18, en toda la esquina donde funciona almacén de bicicletas. La noche anterior, uno de los dos conductores no respetó la señal del semáforo y el joven que se transportaba en una motocicleta fue embestido por el automotor, sufriendo graves lesiones en la cabeza y el tórax, que obligaron a recluirlo en una unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial, donde los médicos hacen ingentes esfuerzos por salvarle la vida. Del conductor del automotor no se obtuvieron datos, pero se dice que sería el que no respetó el pare. Las autoridades de tránsito de Cinceleco hacen el llamado a respetar las señales de tránsito a cualquier hora, pues en la noche nos hemos acostumbrado a no hacerlo y están creciendo los índices accidentales en las horas nocturnas en la ciudad de Cinceleco. Y continuamos con noticias que se desarrollan desde aquí, desde la capital sucreña, pues los hurtos tampoco dan tregua. El día de hoy dos hombres fueron capturados por la comunidad mientras que ellos intentaban hurtar en un sector reconocido de la capital sucreña. Sigue la inseguridad en la capital sucreña, hoy se registraron dos intentos de hurtos en distintos sectores de Cinceleco. En el barrio El Zumbado fue abordado un delincuente por la comunidad, agredido y posteriormente llevado a un centro asistencial. Debido a los golpes propinados por parte de la población que llena de furor, reclamaban al sujeto el intento de robo que presuntamente pensaba cometer en el sector. Este hombre fue identificado como Daniel Rodríguez Santos, quien se recupera de las heridas en la unidad intermedia de Cinceleco. Por otra parte, en las horas del mediodía, en el sector Lamaría fue capturado un hombre que presuntamente irrumpió en un local comercial para hurtar a quienes se encontraban en el lugar. Pero este no pudo lograr su hecho cometido. Y de Cinceleco pasamos al corregimiento La Palmira, pues los familiares del adulto mayor que fue encontrado sin vida y asesinado al interior de su vivienda piden justicia, le piden a las autoridades esclarezca los hechos en los cuales fue asesinado. Familiares del señor Rafael Manuel Tejada Hoyos, con dolor en su corazón, piden justicia por la muerte del adulto, quien para ellos no debía morir de esa manera. Bueno, mi papá al ver que no se levantaba, los vecinos estaban muy preocupados porque no abría las puertas de su casa. Una vecina entró por el patio y miró que le estaba tirado en el cuarto con sábanas encima y un cartón. Entonces ahí todo, todo el pueblo se vino, me avisaron, yo vine y estábamos aquí, que llegara la policía, la fiscalía, la SIGIN. Se conoció que el adulto mayor fue encontrado debajo de la cama, con una sábana en su cuello y tapado con cartones, con su boca un poco golpeada y algo de sangre. Tejada, como era conocido en el sector El Campito, en el corregimiento de La Palmira, no tenía problemas con nadie, quien desde temprano acostumbraba salir a la terraza de su casa a tomarse el tinto. La mañana de ayer, al no verlo, los vecinos se acercaron a la vivienda y al no tener respuesta de Rafael, ingresaron y en el cuarto donde dormía el adulto, hallaron el cuerpo sin vida. Y se llevaron el equipo sonido, un abanico que él tenía y otras cosas más. No sabemos por qué le hicieron eso. Todo el mundo lo apreciaba aquí en el pueblo y todo el mundo está dolido por la muerte de él. En el lugar donde dormía se encontró todo en desorden, el colchón estaba roto, se llevaron una maleta, un abanico, un equipo de sonido que solía encender para escuchar sus clásicos vallenatos. La familia desmiente lo que algunos medios de comunicación aseguraban, que al señor Tejada lo habrían asesinado para robarle una herencia, lo que no es así. El sustento, el pomadita, como también le decían, era lo que sus hijos le aportaban y la ayuda del programa adulto mayor. Ante estos hechos, la familia pide justicia porque el señor Manuel no merecía morir de esa manera. Justicia, que la muerte de mi padre no quede impune. Él no merecía morir así, no merecía tener esa muerte. Este hecho ya está siendo investigado por los entes competentes para dar con los responsables. Más noticias continúa haciéndole seguimiento al caso del asesinato de los tres jóvenes en el corregimiento de Yochó. Se siguen adelantando las audiencias de imputación de cargo contra los policías presuntamente implicados en este asesinato. Diez de los policías que se encuentran implicados en la investigación no aceptaron los cargos. La Fiscalía imputó cargos a 10 policías vinculados al asesinato de José Carlos Arevalo, Jesús David Díaz y Carlos Alberto Ibáñez, ocurrido el pasado 25 de julio en la vía a Chocho Sucre. Por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, fue imputada la subteniente María Camila Buritaca. Al patrullero Jesús María Bolaños, conductor de la camioneta donde fueron trasladados los tres jóvenes, le fueron imputados homicidio agravado y ocultación del material probatorio. Al patrullero Rafael Paz Barbosa, los delitos de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad. El patrullero Santiago Garavito Díaz fue imputado homicidio agravado en calidad de cómplice. Por otra parte, Yamit Henao Araque, cómplice de favorecimiento y privación ilegal de la libertad, igual que Álvaro Álvarez Ricardo. Uber Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta y Leila Ávila Pestana, fueron imputados por los cargos de tortura de privación ilegal de la libertad. Cabe resaltar que las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento continuarán de manera virtual. Estaremos entonces atentos al desarrollo de esta importante información porque aún se encuentran las audiencias de imputación de cargos se encuentran realizándose en este momento vía virtual. Estaremos atentos a los resultados y por supuesto a la decisión que tomará el juez encargado de este caso de los tres jóvenes asesinados en el corregimiento de Chochó. Ahora cambiamos de tema porque alias Cachete, quien fue capturado recientemente por las autoridades, fue llevado ante un juez y enviado a la cárcel. Suficientes fueron las pruebas para que Edinson Alexander Vuelva Moreno, alias El Cachetes, fuese enviado a la cárcel por un juez con función de control de garantías, donde le dictó medida de aseguramiento intramural. Recordemos que esta persona fue capturada en Barranquilla, pero era oriundo de Tolú y se dedicaba a cobrar extorsiones en el Golfo de Morrosquillo, afectando a los comerciantes. Los hechos en los que habría participado vendrían ocurriendo desde diciembre del 2020. Noticias de aquí de la ciudad de Cincelejo, pues se acercan grandes cambios en la infraestructura para las veredas que pertenecen a la ciudad de Cincelejo por cuenta de la administración municipal. Después de varias reuniones entre el alcalde Andrés Gómez, las comunidades y los docentes, establecieron acuerdos en cinco corregimientos de Cincelejo, Sabanas del Potrero, Babilonia, Buenavista, Buenavistica y San Antonio, para la legalización de predios. Humberto Bertel, funcionario de la Secretaría de Planeación, habló acerca del tema. Estuvimos haciendo identificación de varios predios de instituciones educativas acá en la zona corregimental para iniciar la legalización de los predios de estas instituciones, para posteriormente llegue la inversión, ya que la legalización es uno de los principales requisitos para que llegue la inversión a esta zona. De esta manera se espera que todos los proyectos que se están implementando hoy sean de gran beneficio para todas las comunidades y sobre todo para los niños que actualmente no cuentan con espacios dignos donde puedan tener un aprendizaje de calidad. Y la administración municipal también realizó una reunión con los comerciantes de aquí de la ciudad de Cincelejo, cuyo tema principal fue la seguridad. Sí, el renglón de la economía, especialmente el centro de la ciudad y el mercado El Papayo, se han reunido con las autoridades, especialmente para tratar todo lo relacionado a impulsar más el desarrollo de este renglón económico en la ciudad de Cincelejo y especialmente en el mercado El Papayo de la capital sucreña. Estuvimos reunidos con los comerciantes mayoristas y la Junta Administradora del Mercado Público, que es la principal mayorista en el departamento de Sucre, quienes nos manifestaron una problemática, sobre todo en delitos como hurto, temas de extorsiones y bueno, lo que siempre se está manejando también todo el tema, también de riñas en establecimientos de comercio aquí en el municipio de Cincelejo. Sacar adelante todo lo relacionado a la parte económica, en lo que tiene que ver al comercio, ha sido lo expresado por la Secretaría del Interior. Voy a pensar de algunas situaciones difíciles por las que les ha tocado pasar en estos dos últimos meses. De la misma manera hicimos una mesa de trabajo con ACUS, con la Asociación de Comerciantes de Sucre, donde ellos nos expresaron cuáles fueron todas las problemáticas que han vivido en los últimos dos meses, donde la seguridad en el municipio de Cincelejo estuvo bastante afectada con todos estos temas de paro armado, con todos estos temas de plan pistola y sin embargo, pues dándole a ellos un parte de tranquilidad, de la reactivación de la estrategia nacional de vigilancia por cuadrante de la Policía Nacional, lo que va a garantizar presencia en los diferentes sectores comerciales del municipio de Cincelejo. Trabajar para seguir impulsando todo este proceso en materia económica e impulsar el desarrollo en Cincelejo es el objetivo de la administración municipal. Lo invitamos ahora que esté atento a esta importante información comercial porque SECAR o en SECAR aprender un nuevo idioma significa romper barreras, conocer nuevas culturas y abrirte a un mundo de oportunidades. En el Centro de Idiomas de SECAR tenemos abiertas las inscripciones para los cursos de inglés para jóvenes, niños y adultos y portugués para adultos. Pregunta por nuestras posibilidades de descuentos y financiación. Contáctalos en las líneas 310-601-5898 y 317-659-3565 o al correo centrodeidiomas arroba secar.edu.co Matricúlate ya. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales, pero en breve no se despegue de la sintonía de más noticias porque aún tenemos más información para todos ustedes. Ya nos vemos. Ya regresamos con más noticias. ¿Por qué estudiar en el Instituto CERS? Por sus descuentos y comodidades de pago. Porque para hacer es importante el desarrollo de valores y principios. Porque sus alianzas empresariales nos permiten realizar nuestras prácticas profesionales. Por ser una entidad con calidad certificada. Porque nos proyecta como emprendedores. Asadero y llanera, pico loco. Mi sabor no tiene competencia. Te ofrecemos lomo de cerdo, churrasco, almuerzos ejecutivos, llanera, desayunos, pollo asado y alabróster, sancocho de gallina los fines de semana. Visitenos en la calle 28, número 16A09, plaza de Majahual. Servicio a domicilio al 274-3297 o 307-19-2416, restaurante llanera Pico Loco. Si ves mal de lejos, si ves mal de cerca, visita Centro Óptico San Nicolás, especialista de salud visual. ¡Suscríbete al canal! Conexión Digital Express, nuevo servicio de televisión digital. Llámanos, PBX 031-796-5110, extensión 5003, Cincelejo. Suscríbete ya, www.conexiondigital.com Somos la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, una institución con reconocimiento local y regional, con importantes certificaciones de calidad, para procesos académicos y administrativos. Contamos con planes becarios hasta del 50% único en la ciudad, para todos nuestros programas, y una cómoda infraestructura con laboratorios a la vanguardia, según necesidades de los programas. Múltiples convenios para el desarrollo de prácticas empresariales, activa participación y liderazgo en actividades deportivas y culturales, grupos de investigación reconocidos ante conciencias, múltiples convenios nacionales e internacionales que permiten el intercambio con estudiantes. Realiza tu inscripción online sin costo a través de nuestra página web, www.corposucre.edu.com Los vientos de agosto, llegaron cargados de muchísimas ofertas y promociones a Isacenter. Venga y aproveche el gran surtido de ropa para toda la familia. Son tres pisos, cargados de mucha moda, variedad y estilos únicos. Isacenter, donde comprar es ganar. Isacenter. Estamos en temporada de lluvias y huracanes. Evita consecuencias graves. Revisa árboles que representen amenaza y solicita el corte si es necesario. No arrojes desechos que puedan generar represamiento en canales o arroyos. Asegura amarres de techos y ventanas. Evita acercarte a árboles, torres de tensión eléctrica, alambres, vallas metálicas y otros elementos que actúen como para rayos. Mantente informado del pronóstico del clima a través de las alertas del IDEAM y llama a los organismos de socorro en caso de emergencias. Prevenir está en tus manos. Un mensaje de la alcaldía de Sincelejo. Ropa para toda la familia. En el Palacio de la Pantaleta. Calidad encontrarás mercancías sin igual. Ropa para toda la familia. El Palacio de la Pantaleta. Las mejores ofertas y promociones. Emprentas de vestir. Las encuentras en tu almacén. Panamá Plaza. Moda, calidad, estilo, elegancia, variedad, diseños y las últimas tendencias de la moda. Al mejor precio. Las encuentras aquí. Visítanos en la calle 22. Y agudala al Teatro Municipal. En el centro. Panamá Plaza. Aquí. Encuentras lo que quieras. Sabemos hacerlo. No importa el lugar. Llevamos tu evento a las redes sociales de forma profesional. Solicita tu streaming desde 300 mil pesos. Aplica en condiciones y restricciones. ¿Qué es lo que siempre has soñado? Ser el mejor en lo que haces. Formar parte de una gran empresa. O quizás emprender. Ser un líder que inspire, transforme y revolucione su entorno. Trabajando todos los días en lo que te hace feliz. Es hora de dar el primer paso. Inicia tu formación. Adquiere nuevos conocimientos. Y conviértete en un profesional integral. En SECAR. Construyes tu mejor versión. Continuamos con más noticias. Estamos de regreso con más información y más noticias siempre contigo. Gracias por preferirnos y continuar con nosotros. Les tenemos una información especial para que usted tenga en cuenta durante este fin de semana. Pues las empresas de energía eléctrica harán un corte de energía debido a que van a realizar un mantenimiento en las redes. Así que esté muy pendiente para que no lo tome desapercibido. Los trabajos prioritarios solicitados por ISA Intercolombia se llevarán a cabo este 27 y 28 de agosto en coordinación con Afinia y por seguridad requieren la suspensión del servicio en sectores de Bolívar, Córdoba y Sucre. Es por esto que el sábado 27 de agosto se inician trabajos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la zona urbana y rural de Chinú, Sagún, Tuchín, Chimá, San Andrés de Sotavento, algunos corregimientos de Momil y Ciénaga de Oro en Córdoba. Desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana estará sin servicio a algunos sectores del municipio de Cincelejo. Por otra parte, desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, la zona urbana y rural de Lorica, San Antero, Momil, Purísima, San Bernardo del Viento y Moñitos en Córdoba, además en Coveñas, estarán sin servicio de luz. De igual manera a las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, Corozal, Morroa y Palmitos. Seguirán los trabajos el domingo 28 de agosto con la suspensión de servicio desde las 12 de la medianoche hasta las 7 de la mañana en Colosó, Tolubiejo, Chalán, Palmitos, Ovejas, Tolú, Planta, Tolcemento, San Onofre y los corregimientos de Pista, El Bongo y El Piñal. Desde las 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana estarán sin luz en varios sectores de Cincelejo. Y finalmente, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, la suspensión será para la zona urbana y rural del San Juan de Napomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Calamar y Arroyo Hondo, así como el corregimiento de San Joaquín. La compañía recuerda que tiene disponibles todos sus canales presenciales y virtuales para que los usuarios puedan realizar sus trámites, resolver inquietudes, generar reportes y pagar sus facturas de energía. Bueno, ya saben, estén atentos, es durante este fin de semana, esperemos que el clima nos ayude un poco para que no nos dé tanto calor y tampoco nos afecten los mosquitos. Así que atentos a esta importante información. Cambiamos de tema porque el clima o la lluvia no da tregua en este sector del departamento de Sucre. Llueve muchísimo y los campesinos se han visto bastante afectados con esta ola invernal, pues ellos recibirán un subsidio. Este 23 de agosto, tras un comunicado, el Banco Agrario y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo tramitan subsidios para los agricultores y pequeños ganaderos de la región de La Mojana, que por la temporada de lluvia se han visto gravemente afectados. El giro global es de 36.100 millones de pesos y, según el gobierno, es un medio de vida para que los campesinos puedan reactivar sus labores. Asimismo, los pagos serán según el último dígito de la cédula y los giros podrán cobrarse en las sucursales de Achí Bolívar, Ayapel Córdoba, Caimito, Guaranda, Majahual, San Benito de Abad, San Marcos, Sucre Sucre y Nechí Antioquia. Esta última sede también servirá a los beneficiarios de San Jacinto del Cauca Bolívar. Bien, y ahora cambiamos de tema. Escuchen esta información de carácter nacional, pues en redes sociales se encuentra circulando un extraño video en el que al parecer hay un supuesto fantasma de una niña montada en un camión. Esto sucedió en el departamento del Tolima. En las últimas horas se ha hecho viral la imagen del aparente fantasma de una niña que se aparece en una carretera del Tolima. La historia fue compartida por un medio titulado lavoyanos.com y la fotografía, según ese portal, fue tomada por Camila Andrea Ruiz. La mujer contó en su publicación que nunca había creído en seres o espíritus, pero una noche en el departamento del Tolima, en camino de ida para una vereda, indica que iban con su familia y amigos en el auto. Y de una trocha adjunta a la carretera salió el camión, donde notó que una niña iba en la parte de atrás. Camila afirma que jamás pensó que se tratara de un fantasma y que por el contrario con sus acompañantes se molestó y por eso tomó la foto. Ya que era inhumano que el señor llevara a esa hora a una niña, era peligroso y eran las 11 de la noche, indicó. El caso fue que cuando pasamos la parte oscura de la carretera, casi entrando a la vereda y para sorpresa de todos, la niña no estaba. Camila narró que la gente de la vereda dice que ella se sube a los medios de transporte y que las personas de las motos sienten cuando alguien se le sienta en la parte de atrás. Según la mujer, consiguieron que el conductor del camión parara y tras hablar con él, de lo sucedido le indicaron lo que habían visto cuando él dijo que no llevaba a nadie. Yo no sé si usted lo cree, pero tenemos el beneficio de la duda. Bien, seguimos con noticias de carácter nacional, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, iniciará una reforma laboral para el año 2023. Lo que tenemos es que ya no hay recargo nocturno, lo que tenemos es que ya no hay recargos festivos, lo que tenemos hoy es que los contratos son a tres meses y no a término indefinido como eran antaño. Lo que tenemos es un deterioro de las condiciones laborales en Colombia. El gobierno actual de Gustavo Petro informó que la reforma laboral de la que habían mencionado quedará para el año entrante 2023. Mencionaron que en lo que queda de este año se dedicarán a la reforma tributaria. Esto se presentó cuando Petro se reunió con el Consejo Gremial Nacional en el Palacio de Nariño. Mauricio Liscano, presidente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, aseguró que Gustavo Petro decidió concentrarse en la reforma tributaria y aplazar la reforma laboral con el objeto de abrir una gran concertación nacional. Y precisamente el presidente de la República, Gustavo Petro, ya no nombrará como ministra de las TIC a Mary Gutiérrez. Se está en espera de conocer el nuevo nombre que va a estar colocándose o va a estar colocándose en el mando del Ministerio de las TIC a nivel nacional. Pese a que el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, había designado en su momento a Mary Gutiérrez como la ministra de las TIC, el 23 de agosto del presente año en la Casa de Nariño tomó la decisión de no designarla como ministra. Asimismo, ya serían dos veces en las cuales a Mary se le habría aplazado su nombramiento. El primero fue el sábado 20 de agosto y luego el pasado lunes 22 de agosto. Por otra parte, el presidente Petro ya se encuentra revisando otras hojas de vida para encontrar quien ejerza este importante cargo para Colombia. Ya nos vamos a otro tipo de informaciones porque en nuestra sección de psicología, la psicóloga Patricia Monterrosa nos va a hablar acerca del autismo en niños, así que esté muy pendiente. Buenas noches nuevamente con ustedes en sesión de psicología con más noticias. El tema a tratar hoy es cómo detectar que un niño padece de autismo. Retraso en la destreza de movimientos, hábitos de alimentación y del sueño inusuales. No señala para pedir las cosas, conductas hiperactivas. Retraso en el lenguaje. No dirige la mirada a las personas. No entiende bien órdenes sencillas como recoge los juguetes, trae los zapatos, entre otros. Apego a los objetos, le molestan los sonidos fuertes y comportamientos repetitivos, risa o llanto sin motivo. ¿Cómo ayudar desde el hogar a un niño con autismo? Existen varias estrategias. Hay que ser muy dinámico. Traza un plan educativo. Motívalo constantemente. Cuida su dieta. Enseña a desarrollar rutinas. Juega con él. Ser más práctico y obsérvalo en cada cosa que hace. Hay que tener en cuenta que el desarrollo psicomotor es muy variable en cada niño. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan feliz fin de semana. Mil bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, doctora Patricia Monterrosa, por las recomendaciones y por la información. Hay que tener en cuenta, padres, cualquier signo que se presente en los niños para poder atenderlos a tiempo. Bien, estén muy atentos a esta importante información comercial porque SECAR le presenta a todos ustedes. Académica, títulos universitarios, tecnológicos y especializaciones. Programas en convenio con TECNAR. Te invitamos a informarte sobre nuestros descuentos a través de nuestros distintos portales virtuales o de manera presencial en nuestras instalaciones. Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, tu mejor opción. Llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa para comerciales, pero cuando regresemos, espere toda la información deportiva y más aquí en Más Noticias. Ya regresamos con Más Noticias. ¿Por qué estudiar en la Corporación CEISA? Porque para CEISA es importante el desarrollo de valores y principios. Porque nuestros docentes están comprometidos con este crecimiento. Porque cuenta con ambientes de aprendizaje actualizado y tecnificado. Porque contamos con certificación de calidad. Porque tiene convenios con las mejores entidades de salud del departamento. Y si se puede, si se puede. Restaurante Don Detonio número 2. Te ofrece las mejores comidas típicas sabaderas. Sancocho de gallina, viuda de carne salada, mojarra frita, pollo guisado, carne frita, pollo frito, carne guisada, viuda de pescado, lengua en salsa y mote de queso. Disfrute de toda la sazón como si estuviera en casa. Y la mejor atención de Antonio Carrascal. Visítanos en la calle 38, número 23, 194, Terminal de Transportes Municipales. Antes de llegar a Rápido Ochoa. Domicilio 320-543-6409. WhatsApp 314-863-9965. También encuéntranos en redes sociales. Restaurante Don Detonio número 2. Sazón y calidad para tu paladar. Aleluya. Pide a domicilio lo que más te gusta. Braza Express comidas rápidas, pincetas, pizzas por porción, perros, hamburguesas, salchipapas, choripapas, picadas, desgranados, choriperros. Y en brazas de zambues, llanera, churrasco, lomo de cerdo, mondongo, pollo a la bróster, pollo asado y jugos naturales. Dos sitios para que vengas a delictarte con toda tu familia. Braza Express comidas rápidas y brazas de zambues. ¡Te esperamos! Braza Express comidas rápidas y brazas de zambues. Los vientos de agosto llegaron cargados de muchísimas ofertas y promociones a ISA Center. Venga y aproveche el gran surtido de ropa para toda la familia. Son tres pisos cargados de mucha moda, variedad y estilos únicos. ISA Center. Donde comprar es ganar. ISA Center. Sabemos hacerlo. No importa el lugar. Llevamos tu evento a las redes sociales de forma profesional. Solicita tu streaming desde 300 mil pesos. Aplica en condiciones y restricciones. ¿Qué es lo que siempre has soñado? Ser el mejor en lo que haces. Formar parte de una gran empresa. O quizás emprender. Ser un líder que inspire, transforme y revolucione su entorno. Trabajando todos los días en lo que te hace feliz. Es hora de dar el primer paso. Inicia tu formación. Adquiere nuevos conocimientos. Y conviértete en un profesional integral. En SECAR. Construyes tu mejor versión. Ponte al día con tu factura. Pago a corto plazo. Máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricción. Estás viendo Más Noticias. Estamos de regreso en Más Noticias para presentarles a todos ustedes la información deportiva de la mano de nuestro periodista Edgar Pacheco. Con la ilusión de realizar buena presentación en el barco de la quinta Copa Mundial de Péisbol U15, viajó a Hermosillo, México, la Selección Colombia. El equipo nacional orientado por Néder Horta tiene en el roster cuatro jugadores y un coach del registro de la Liga de Sucre. Junior Paternina, receptor, Janier Julio, infielder, Samuel Arroyo, infielder, Iván Juentes, lanzador y Hugo Hernández, lanzador. Coach, Jorge Robríguez. Hay muchos peloteros buenos aquí en esta selección. Porque estamos aquí, somos uno de los mejores de Colombia. Y pues hay resultados, se dio una práctica y tenemos un buen equipo para hacer un buen papel allá en México. Por espacio de 15 días, la selección nacional concentró en la ciudad de Cartagena, haciendo ajustes en la ofensiva y defensiva, para fortalecer las deficiencias y así llegar en óptimas condiciones a la competencia. La fortaleza, yo digo que nosotros hemos venido trabajando, pues, vivimos trabajando en nuestras debilidades, desarrollando nuestras jugadas, nuestras fuertes. Pero yo digo que la fortaleza es que sabemos jugar y gol, sabemos jugar y gol, nosotros tenemos el instinto, el instinto de realizar nuestras jugadas, nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Tenemos fuerza, somos buenos corredores y pues vamos a competir. El pasado lunes, en la sede de la Federación, directivos de la entidad hicieron entrega de la dotación deportiva a jugadores y cuerpo técnico de la selección. Trece países divididos entre grupos participan en el Mundial, que inicia este viernes 26 de agosto y se extenderá hasta el 4 de septiembre. Grupo A, México, China, Taipei, Cuba y República Checa. Grupo B, Panamá, Japón, Colombia y Francia. Y Grupo C, Estados Unidos, actual campeón Sudáfrica, Venezuela, Puerto Rico y Wuhan. La selección Colombia debuta frente a Panamá el próximo viernes. El fútbol femenino de Sucre hace historia al clasificar al hexagonal final del Campeonato Nacional Interligas, categoría sub-17 en Colombia. Ayer las maricales en el último compromiso del grupo celebrado en Bogotá golearon Arauca 6 por 0, con triplete de María José Cochero, doblete de Eliester Santos y uno de Dayana Martínez. La selección dirigida por Ronnie Mendoza sumó 7 puntos, clasificándose tercero en el grupo B, detrás de Antioquia con puntaje perfecto y Boyacá. Logró victorias frente a las selecciones de Quindío y Arauca, empató con Putumayo y perdió ante Antioquia y Boyacá. Anoche la selección Sucre hizo su arribo a la ciudad en la Plaza Cultural Majahual, recibida por directivos de la Liga, familiares y aficionados. Estamos muy felices hoy de recibir a nuestras guerreras, a los jóvenes que han dejado todo en la cancha en la ciudad de Bogotá y han logrado la clasificación histórica. Primera participación de Sucre en fútbol femenino y logramos avanzar a las fases finales del torneo. Estamos entre los 12 mejores de Colombia y esto nos llena de mucho orgullo. Sí, tenemos que seguirle brindando a nuestras jugadoras lo mejor, mejor preparación, brindarle buenos escenarios deportivos donde puedan entrenarse y también estar muy pendiente de ellas. Creo que el departamento está orgulloso de estas muchachas. Sí, claro. Nosotros nos preparamos de la mejor manera durante estos dos meses para conseguir la clasificación y demostrarle al departamento que el fútbol femenino en Sucre sí existe y sí vale la pena invertirle. Bueno, ahora hay que seguir trabajando duro. La siguiente fase va a ser muchísimo más intensa que esta que jugamos y yo creo que tenemos equipo para lograr grandes cosas. Esta es la primera vez que el fútbol femenino de Sucre participa en un campeonato nacional Interligas federado. El hexagonal final del campeonato nacional de fútbol Interligas categoría sub-17 está programado para desarrollarse en octubre en sede aún por definir. Bien, y con esta información hemos llegado a la parte final de nuestra emisión de hoy, no sin antes agradecerles a todos ustedes por haber estado allí conectados con nosotros a través de el sistema informativo de Más TV siempre contigo y por supuesto también a través de nuestras plataformas digitales. Los esperamos mañana a partir de las 6.30 de la tarde por aquí por Más TV siempre contigo. Que tengan todos una muy feliz noche. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.